Feliz 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 Arriba mi bella que se me cuente hoy Porque me paseo por todo el país Conozco de todo mi helado de gusto Y no me compareco yo ni feliz Y que no te levanta yo bajo la puerta Hay traigo una pasada que quiero pasar Y se me termina, no me va a creer que me engane Y con la forma de un beso de alma Ahora que sí muchachos